Basta un día para volverse loco de amor, una noche y un cuarto que aprisione las caricias de la luna, en los rincones se vuelva luz para las miradas que esperan, basta un instante para hacer del tiempo un círculo y regresar a tus brazos, amar será por siempre, por siempre me asfixiará tu ausencia y de vez en vez intentaré cambiarte el nombre, te llamaré soledad, cariño, orgullo, de vez en vez cambiaré mi nombre y me llamaré abandonado, insatisfecho, orgulloso, te extrañaré, como se extrañan las olas cuando el mar te ha ahogado en lágrimas y te has vestido con espuma blanca el cuerpo y me diré que estoy loco, aunque ningún loco esté lo bastante cuerdo para entenderlo, mi locura no es normal amor, porque estoy falto de ti y del espacio que ocupaste en mi cama y del que has dejado vacío en mi mente, estoy enfermo de razones falsas, de sueños con historias cortas y de despertares largos, de hombres que persiguen tus labios y de celos que hacen sangrar los míos, no solo estoy loco de ti, de tu piel cargada de sensaciones, estoy loco de muerte, de sentimientos que nadie inventa, de la palabra precisa que aún nadie escribe y que hace falta para que me ames, estoy loco y también cuerdo por lo que me hace sentir, basta un instante para ofrecer la vida a cambio de un amor incierto, y hace falta más de una vida para entender que el amor nunca está de sobra y que amar siempre duele, como una espina que permanece clavada en los sentidos y va derramando lágrimas sobre la espalda de la mujer amada, va derramando también besos y miradas asfixiantes y caricias tiernas en la curvatura del pecho desnudo, para lo que no hay castigo, la vida se confunde con el habla y empieza a declarar amores perdidos con una mirada y la ansiedad que es muda, se asoma tras las pestañas, grita, ansía y exige tanto como puede darse y mil veces más, comienzas a confundir el olfato y el tacto, acaricias entonces el miedo que se acumula sobre la piel desnuda, aprisionas en tus manos el dolor, la quietud, la monotonía, el deseo, y percibes el aroma de todo su cuerpo, y haces de él un recuerdo, un hecho consumado, y percibes el aroma de todo su ser y lo llamas amor, como un motivo, como una causa, como un efecto, o como una enfermedad, si piensas que estoy perdido y que la rutina hace estragos en mi vida, si crees que la soledad me ha dejado el triste hábito del dolor, de hablar solo y que mis manos se han quedado huérfanas al perder el calor de tu cintura, si piensas que lloro en silencio, mientras miro de reojo tu retrato, y que mis amigos y los otros me tienen lástima por tan mala racha de amores, si piensas que me culpo por cosas que no entiendo, y que te perdonaría cualquier engaño con tal de que te volvieras aquí a mí, a mi lado y a mis brazos, si piensas que estoy derrotado, enfermo, acomplejado, piénsalo dos veces, y recuerda que yo, yo tan solo estoy loco por tu amor.